Los paros se levantan, las tarifas se suben y el mundo sigue su marcha. Por su lado, y otra vez en vano, los conductores se refugian individualmente en sus mejores argumentos y en sus viejos manejos. Terminar los accidentes de tránsito, poner sueldo fijo y reglamentar el horario de trabajo. La guerra de centavos se acabará poniendo salario fijo y jornada de ocho horas. ¿Necesario? No, no, no.